Música 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 11 números de suerte, 7 bien pendientes y andamos fuertes Zumbando en el racer, máscaras, polvo y ambiente Brillan mis dientes, no soy fresón, pero en Egipto chicha como yo Para mariscos frescos en Japón, irá jodido, irá jodido Maca bélico sonando, las güeras bailando, con bits malambros Por encapocha la bélica no pasa nada, nadie las para ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, pura Louis Vuitton trae un pro cabrón Don Periño le diga, galéntete en la cara, dulce y lavada Triple lavada y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.